Hola, soy Lesslie Cabello-Rumán, estudiante de Ingeniería Industrial y de Sistemas en UDEC y Becaria Lab 2021-1. Realicé un intercambio estudiantil en la Memorial University of Newfoundland, en Canadá. Una beca de intercambio es una subvención o ayuda económica que se recibe para cubrir los gastos de estaría en el extranjero durante el intercambio. Las becas a las que puede postular un alumno web son Beca Alianza del Pacífico para los países de Chile, Colombia y México, Beca Lab para Canadá, Beca Santander para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México, Beca Ernst Mag para Austria, Becas del DAT para Alemania. Por lo general, se anuncian en los meses de enero a marzo para el semestre 2 del año vigente y uno del siguiente. Las convocatorias de becas se anuncian cada una de manera individual y tienen un calendario y procedimiento en cuanto a la presentación de documentos a la institución que otorga la beca. Debes estar atento al anuncio de la beca en las redes de UDEP Internacional. Son los mismos requisitos que para un intercambio regular y adicionalmente ser del quinto superior y tener un nivel de inglés fluido. Para aquellas universidades donde las clases no se imparten en español, se requiere certificación internacional de inglés. Las becas cubren la estadía y eventualmente cubren los pasajes y el seguro. Pero dependerá de la organización de cada uno el hacer que el dinero asignado les alcance. Por ejemplo, en el caso de la beca Alianza del Pacífico, se da aproximadamente 2.000 soles mensuales. Los pasajes y el seguro. La beca Elab ofrece 7.200 dólares canadienses. En el caso de la beca AirSmart, son 1.050 euros mensuales y algunos beneficios. Y la beca Santander ofrece 3.000 euros aproximadamente.